Buenos días, ¿cómo le va? ¿Puede ser después de la resolución? Bueno, gracias. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Y después, este, después, sin ningún problema, me parece que... Después de la resolución? Sí, cuando haya una resolución después, sí, antes me parece que no. A ver, perfecto. Es un sentido, ya que lo que trata esta audiencia es una cuestión meramente cautelar, es decir, yo me alejo del planteo que ha sido realizado por el honorable colega que me precedió en la defensa acá se han esgrimido otras cosas, cuestiones de salud, respeto hacia las víctimas a las víctimas presuntas, digamos, que puedan transitar con tranquilidad no se apeló a la prisión preventiva, se hizo un planteo diferente y no sabemos sí, porque es una persona que tiene un padecimiento de salud, está probado no sabemos si, entiendo que, no sabemos qué es lo que va a decir después no me quiero anticipar a lo que diga su señoría perfecto, gracias doctora